Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video mas Como estaran viendo este es mi primer gameplay que estoy grabando Varios amigos me habian dicho que porque no grababa un gameplay, bla bla, que sabe que Y no lo habia grabado porque en si normalmente juego en las noches No tengo mucho tiempo de jugar en el dia Y si juego en las noches no puedo hacer tanto ruido Al igual que estoy jugando con mis amigos Con los que juego casi diario en el xbox Pero ahorita me estoy tomando ya el tiempo de pues ya Jugar mínimo una partida, grabarla y hablarles mas o menos de que va lo que estoy grabando Como en esta ocasión están viendo que es un video de Fortnite Y si tal vez digas que ah otro video de Fortnite, otra persona que juega mas Fortnite Ok, si te entiendo es un juego que normalmente ahorita a todo mundo lo esta jugando Y a uno que otro amigo me eche cariño que ah tu también juegas Fortnite Ok, yo juego Fortnite porque son los creadores de Gears of War Son los Epic Games, son los que crearon Gears of War Y Gears of War es uno de mis videojuegos favoritos Me encanta, es un juego que le he metido, creo que es el que mas le he metido ahora En lo que se refiere a multiplayer Y me gusta por la temática que maneja Gears of War Todas esas opciones que te da de que dependes mucho de tu equipo De ayudarse mutuamente Y todas esas mecánicas son traídas aquí a lo que es Fortnite Además de que la implementación, bueno no es algo nuevo que hace Fortnite Pero esa temática que le meten a Fortnite Bueno que no le meten que le copiaron a Fuji Porque ellos fueron los primeros en implementar el hecho de que son 100 jugadores Estas jugando con 99 jugadores y 100 contándote a ti Es como que uff, es una... Es algo que revolucionó mucho sinceramente Para los multiplayer, para mi en lo personal Y mezcla eso, mezcla lo que es Gears of War Y lo que es la temática de jugar 100 jugadores Es como que uff, es algo perfecto para mi Yo amo mucho lo que es Gears of War Así que esas son las razones por las que yo juego Fortnite Yo empecé a jugar Fortnite aproximadamente No sé, hace año y medio, casi dos años En cuanto salió Vi que eran los de Epic y me quedé como que Ole, que... Sabe interesante Y más cuando te dicen Eh, sabes que son 100 jugadores como PUBG PUBG, PUBG no más está para computador Así como que wow, que genial, ya tengo mi propio PUBG en lo que es Xbox No sabía que existía para Play 4 también En aquel tiempo Pero esas son las razones por las que juego Fortnite en sí Ok, ya entrando un poquito más a detalle Estoy jugando lo que sería la quinta temporada de Fortnite Y creo que Fortnite alcanzó su punto más alto Hablando comercialmente, se puede decir Hablando en que ha atrapado a demasiadas masas Millones de personas juegan Fortnite Jejeje Y es como que... Sí, este... Sí, muchísima gente juega Fortnite Pero pues no por eso voy a dejarlo de jugar O sea, son las personas de Epic Games Es mi... Es mi Gears of War Pero... Con 100 jugadores O sea, son las mismas temáticas parecidas Eso es por lo que me encanta Fortnite Y por... Por lo que lo voy a seguir jugando Ok, quinta temporada Eh... Fortnite Que es Fortnite Es una isla Es una isla Es todo esto Se ve chico pero si haces el mapa Te llegas a... Visualizar un poquito más Y... Si llega a ser inmenso en el mapa No sé si se puede recorrer en una sola partida Y no todas las partidas son parecidas Eh... Aparte de eso... Eh... Cada temporada que va pasando Es... Le van añadiendo cosas La mitad de lo que ves aquí en todo el mapa No existía al principio Me gustaría que... Existiera un modo retro O que más adelante pongan un modo retro Para recordarte como era Fortnite en... En un principio No había nada No había nada Pero aún así era divertido Eh... Correr... Se me hace muy chistoso Porque... Con mis amigos Con los primeros que jugué Era como que... Ah... Es que nos aventamos todo el rato jugando Y corriendo Prácticamente corriendo Me recordaba mucho al Señor de los Anillos Que era nomás correr en las películas Y... Era divertido Era chistoso Pero... Se ponían buenas las peleas Luego fueron mejorando muchas cosas Añadiendo ciudades Así es... No existía lo que era Cacerío Parque Eh... Alameda Sostos solitarios Ciudad comercio Latifundio Industrias Y lo demás no existía No existía Le fueron poniendo cosas Y lo interesante de esta quinta temporada Es que todo esto Lo que es el desierto Es nuevo Todo esto pedazo es nuevo Y... Y lo cambiaron completamente Antes era como una... Un lugar pantanoso Con... Un poquito bosque y todo eso Pero todo esto era pantano Es la gran parte que cambiaron del mapa Te ponen esta nueva sociedad Eh... Sociedad... Sibarita Que aquí era... Se llamaba... Acres Anárquicos Que era como graneros Y todas esas cosas Estaba asado del lugar Pero ahora es como un... Una unidad deportiva para la... Para la sociedad alta O algo así Y... Está genial la verdad Genial Me gustó mucho Ahorita estamos en lo que sería Las zonas desérticas Que es la... La... La más grande La parte más grande que pusieron O de hecho Creo que escuchó alguien por aquí No creo que vaya a durar mucho la partida Simplemente quería hacer como un... Eh... Un mini gameplay Para que se dieran una idea Y explicar por qué juego Fortnite Y todo eso No lo veo Pero eventualmente Iré trayendo otro gameplay Como... De lo que fue la... Lo que fue la... Esta... La quinta temporada... La cuarta temporada Oh... Que pendejo Eh... Enseguido implementan Armas... Eh... Objetos que te pueden ayudar en la pelea O sea... Es un... Es una ciudad que está... Evolucionando constantemente Se podría decir Según yo... Aquí escuché a una persona Pero no... No la veo... Pero en sí... Este es el primer gameplay No... No me estoy adentrando a pelear A matar gente Es como una introducción Me gustaría... Tengo ahí... Vídeos... Tengo videos grabados de... Cómo... Cómo fue mi primera partida Jugando con el Nintendo Switch Y el Xbox Que tristemente... Play no hace eso Pero luego les... No me explicas... Aquí está... La persona que está buscando... Eh... Genial... Genial... Me caí... Ahí ahora tengo toda la desventaja del mundo... Y eventualmente traeré otro gameplay Donde explique más cosas... No sé... Cosas que se me vayan ocurriendo Para así decirlo... No veo la persona que me estaba tocando... Es que sería mucho... Abarcar mucho el... No se puede... No se puede... Mostrar todo lo nuevo... Pues nada más les muestro ahorita... Lo que sería una pequeña parte de lo cierto... Y hay otra cosa genial... El hecho de que... Que no veo la persona... Bueno... Me hubiera gustado tener el primer... Este gameplay matando mínimo a una persona... Por así decirlo... Pero pues no se me... No se me hizo... Hay escudos... Hay muchas cosas... O sea... Es un juego que... Está demasiado... Dinámico... Por así decirlo... Hay alguien derrapando ahí... Esta nueva opción... A ver si lo... Se puede ver... Y ya puedes manejar lo que sería... Un jeep... No... Un carrito de golf... Un carrito de golf... Pero no... No logro verlo... No logro verlo... Y como saben... Fortnite es un juego... En el que... Tú caes... Eh... En esta isla... No tienes armas... Tienes que más o menos... Tener la noción de... De... De correr... De donde agarrar armas... Este... Hay unos... Cofres de tesoro... Por así decirlo... Que son que los que te dan armas... Ya sabiendo tú... Ubicar esos cofres... Se te facilita un poco el juego... Y le puedes dar variedad... De que no caes en el mismo lugar... De que cada partido va a ser diferente... Y todo esto se me... Me impresionó mucho... Sinceramente me impresionó mucho... Todo lo que es el... El... Lo que es esta... El desierto... Hace mis ojos... Súper genial... Ya no escucho... Quería que vieran el tipo del jeep... Pero no... No lo encuentro... Y la persona con la que estaba peleando... Se escondió demasiado bien... No le hice mucho daño en sí... De hecho él tenía como que más... Eh... Más este... Cómo se puede decir... Más... Más oportunidad de matarme... Porque aquí normalmente... Si tienes mucha altura... Es el que es... Normalmente tienes la preferencia para ganar... Aquí voy a hacer una pequeña pausa... A ver... Lo acomodo aquí... Normalmente lo que... Se me hace muy fácil esto... No tengo una grabadora... Y el... Lo que es el Xbox... Te permite grabar 10 minutos... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Una muerte... Y aparte de eso... Me regaló... Lanzamisiles... Tenía dos botiquines... No me urge... Ok... Con cuatro disparos... Está genial... Le acomodas tus armas... Depende de cómo tú las vayas a utilizar... O sientas que... Te van a hacer necesarias... Yo amo al Sniper... Tengo... Muchísimos recortes de Sniper... De... De gente que he matado... De más... Es muy divertido... Matar con el Sniper... Tengo muchas jugadas... Muchísimas jugadas... Con el Sniper... Como les digo... Este va a ser un video... En el que no va a haber... Mucha... Mucha acción... Tal vez eventualmente... Me compre una... Una... Una grabadora de video... Para... Para grabar un poco más libre... Los gameplays... Otra cosa... Las cosas si ven... Acá en el lado inferior... De mi... Bueno... De mi parte... Derecho... Aquí hay otra persona... Ahí está... Segunda muerte... Vaya... Me está yendo... Me está yendo bien... En lo que es la partida... Y no sé si sigo grabando... Creo que sí... Sí, sí... Sigo grabando... Bueno... Llevan dos muertes... Sin querer... Mmm... Como les decía... Ahorita tengo puras armas azules... Llega a ver hasta moradas... Que se supone que es... Más fuerte que la que traigo... Pero ahí te vas acostumbrando... Al tipo de arma que quieras... Las básicas son grises... De ahí seguiría lo que es el color verde... Después el azul... Y se terminaría en lo que sería el color... Ah no... Morado... Y luego el color es... Dorado... Que son épicas o legendarias... No me acuerdo sinceramente... Estoy en un punto muy favorable... No me había dado cuenta... De hecho... Lo ideal sería meterme en ese edificio... Y resguardarme ahí... Creo que escucho más gente... Y normalmente las partidas duran de entre... Si llegas hasta el final... Llegan a durar entre... 18 minutos... O 22 minutos... Las partidas... Y te da la libertad de que... Si mueres... Prácticamente no tardas nada en buscar otra partida... Y volver al juego... Ah ya... Ya tristemente me sacó de mi... De mi confort... ¿Escuchen eso? Ese es un... Creo que no sé si se escuche... Igual... Y eso es lo que tengo... Me da libertad de... De construir... Eso es genial... ¿Ven? Tiene muchas... Muchas cosas este juego... Ahorita busco el tipo del Jeep... Lo sigo escuchando... No lo veo... Ah ya lo vi... Ya lo encontré... Espero... A ver... Si esto sale... Wow... A ver... Párate... No sé parar... Ya con disparo es como un aviso de parte... No, no lo aviso... No, se me fue el tipo del Jeep... Lo siento... Me ha gustado que se parara... Que se parara... Y haberlo matado con el Sniper... Pero pues no fue así... Ah... Tengo trampas... Esto estaba muy... Muy divertido... Esta cosa que voy a hacer... Esto es algo... Nuevo también... O sea... ¿Ven la... La altura del edificio? Y esta... Este... No sé cómo se le... Es una cama elástica... Automáticamente bajo... Y estoy un poco... Tengo como que... Resistencia a la caída... Escuché un cofre por aquí... Ahí viene otra persona... Tienes que estar muy atento... Esa es como que mi defensa... Por así decirlo... Me agarro escudos... Y ahorita... Regreso a pelear... Ahí más o menos... De donde lo estáis mirando... Y ya... Morí... Bueno amigos... Quedé en número 9... Este fue... Como un pequeño gameplay... De explicándote... Lo que es Fortnite... Lo que es esta quinta temporada... Me hubiera gustado... Adentrarme más... En lo que es el juego en sí... Pero no sé cuántos minutos... No quería alargar mucho el video... No sé cuánto tiempo lleve ya... Grabando... Son más de 10 minutos... Lo que he grabado creo... Pero en sí... Esto es lo que es Fortnite... Te doy las razones... Por las que me encanta el juego... Te digo... Es Epic Games... Creadores de Gears of War... Un juego que me gustaba tanto... Igual aquí... Me gusta... Que todo eso de Gears of War... Lo trajeran para acá... Para... Para Fortnite... Y que es la temática de jugar... 100 jugadores... O sea... Eres tú contra 99 personas... Puedes hacer equipos de 2... Puedes hacer equipos de 4... Y... No sé... Es muy... Es muy divertido la verdad... A mí me... Me encanta mucho... No porque mucha gente... Lo esté jugando... Lo voy a dejar de jugar... Me habían dicho que subiera un video... Uno que otro amigo... Y eso es lo que estoy haciendo... Así que... Espero no te... Sea de desagrado... Que hubiera subido este video... Pero si fue de tu agrado... Te agradecería con un like... Igual si no te has suscrito... No te toma mucho tiempo... Tal vez traiga uno que otro gameplay... De Fortnite... No va a ser un canal de Fortnite... Luego traeré un gameplay... De Gears of War 4... O algún otro juego... Que vaya saliendo... Pero esto es como una pequeña introducción... A lo que serían... Pues los gameplays de videojuegos... He querido hacer como The Soul Park también... Que son los últimos juegos... Que terminé hace poco... Hace unos meses... Pero bueno... Cualquier comentario... Opinión... Ya sea positiva o negativa... Es bienvenida aquí abajo en los comentarios... Ya por todo... Muchas gracias por haber visto el video... Y nos vemos hasta la próxima... Bye...